Hola, hoy quiero recomendar esta traducción del Tao Tequín que hace la escritora Úrsula Kallegin, que se publicó en España por Coan. Y esta traducción es un trabajo que ella hizo durante 40 años. Ella conoció este libro a los 18 años y ella cuenta que ha sido un libro que claramente la siguió toda su vida. Ella es especialmente conocida por su obra de narrativa de ciencia ficción, pero este trabajo de traducción tiene la particularidad de que busca alejarse del tono más académico y también de las lecturas más marciales y en el fondo más patriarcales de este libro, que es uno de los clásicos más grandes de la tradición china y que ha sido traducido innumerables veces en muchos idiomas. Y ella propone hacer una interpretación personal del libro, incluyendo notas que ella acumuló durante los años de tono político, personal, filosófico, que complementan mucho esta edición, que en el fondo, más allá de ser una edición muy académica o que busque ser un estudio profundo sobre el Tao Tequín, da cuenta especialmente de su relación con el libro, que finalmente es uno de los libros más importantes de la tradición asiática y que nunca se acaba y por lo general siempre, generación a generación, se ha ido leyendo y eso, lo recomiendo mucho.